Ahí se está yendo La mesa No, hazte para allá ¿Qué hace? Quítate, quítate todo Hasta allá, hasta allá Ven, Jacqueline Ven, chiquita No te asustes, no te asustes ¿Qué fue? ¿Por qué se está levantando? No sé Mi amor, ¿no podemos quedarnos aquí? Ya, chiquita Mi amor, ya, mi amor Ven, chiquita, lindo Ven, mi amor Venga, mi nena Venga, mi nena linda Venga, mi nena linda Ya, chiquita Ponte los tenis, por favor Pónganse los tenis, niños ¿En dónde soy yo, Fernando? Estaba yendo afuera, creo Allá afuera, Fernando Guau, 2012 Ya, chiquita ¿Cuál 2012? Ya, mamacita, no te rías Tu hermana se asustó mucho Guau, no manches Nunca he visto algo así Yo espero que se suma Pero no que se levanten Exactamente Es que se levantó el piso Qué bueno que empezaste a grabar, mi amor Ya, chiquita, bonita Ponte los tenis, Fernandito Nos van a devolver dinero Cielo, no me puedo quedar así, Fernando Ya, chiquita A ver Eduardo, agarra la cámara Y quiero que grabes el piso No dejes de grabar Soy yo Estoy llenando el piso Pero ¿por qué se está levantando por la presidencia? Háganlo para acá, por favor, los dos Eduardo, hazte para acá, Eduardo ¿Qué es esto? No sé, mi amor Eduardo No pongas así la cámara Es porque viene a contar ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Oye, este Pues a lo mejor no me crees Pero como película de terror Se levantó todo el piso Hasta la sala O sea, toda esa sección se levantó La niña se quiere ir, Fernandito Chiquita, no te asustes, chiquita Yo, chiquita Alex, vete con tu hermanita allá arriba, por favor Sube tu hermanita Vaya en cal...